El delegado municipal de Familia e Infancia, Francisco José Salado, la delegada municipal de tercera edad, María Ángeles Martínez, representantes de los mayores y de la empresa Teatrim, han presentado en el Centro de Participación Activa San Antonio una nueva edición del taller intergeneracional Abuelos y Abuelas con Muchos Cuentos. Según ha destacado el delegado municipal, este proyecto lleva muchos años desarrollándose entre alumnos de segundo de primaria en 21 centros educativos de la ciudad. Y la pandemia también ha trastocado la manera de llevar a cabo este taller. Ha obligado a reinventarse y refugiarse en las nuevas tecnologías para poder crear este vínculo entre los mayores y los niños y niñas de los centros escolares. Para poder realizar este taller, se va a realizar un vídeo de Cuentacuentos que contará con cinco cuentos previamente grabados por los mayores. María Ángeles Martínez ha resaltado que en esta nueva edición van a participar 48 mayores de Chiclana a los que ha agradecido su esfuerzo. Este taller tiene varios objetivos, como son promover el acercamiento de las personas mayores a los niños y niñas de los centros escolares a través del mundo de los cuentos, de las historias, educándolos en valores positivos para la sociedad, así como promover la participación de nuestros mayores en actividades artísticas, fomentando en ellos el arte de contar cuentos e historias, trabajando la expresión corporal, la voz y otras técnicas escénicas. Hace muchos años que llevamos haciendo este taller dirigido a los niños, dirigido a los niños de segundo de primaria y también vamos a contar con la participación de 21 centros educativos de la localidad de aquí de Chiclana. Hay que recordar que este taller tiene como principal objetivo promover el acercamiento entre las personas mayores a los menores a través de los cuentos y a través de las historias, educándolos también en valores positivos para nuestra sociedad. También pretendemos fomentar lo que es la participación de nuestros mayores en este tipo de actividades artísticas, fomentando en ellos lo que es la expresión corporal, fomentar también la importancia de la voz y la importancia de trabajar otras artes escénicas. También pretendemos acercar a los niños y a las niñas y a los mayores en encuentros entre generaciones tan importantes y que van a destacar lo que es la figura de la persona mayor en la sociedad y también fomentar en ellos lo que es el valorar, el esfuerzo y el trabajo que dedican estos mayores para con ellos. También pretendemos acercar a los niños y niñas y de esta actividad, pretendemos acercarlo al mundo de los cuentos y también a lo que es la lectura. Pretendemos fomentar en ellos lo que es también la creatividad, la imaginación y el trabajo en equipo entre todos ellos. Esta pandemia nos ha obligado también a variar un poco la manera de realizar este tipo de actividades. Van a participar 48 mayores. Agradecer a los mayores su esfuerzo por esta participación porque si este proyecto ya lo considerábamos muy importante a lo largo de todos estos años que se ha venido realizando por ese contacto intergeneracional, por esa transmisión de valores sobre todo entre los mayores y los pequeños, por ese respeto mutuo y por ese ánimo que le dan a los mayores ese trabajo que realizan, este año quizás tienen más incidencia a pesar de que esa relación directa no la va a tener. Y tienen más incidencia porque los mayores, como siempre digo, son los más perjudicados en esta pandemia, son los que más aislamiento han sufrido y aunque sea a través de las redes sociales, aunque sea para grabar el vídeo y saber que su voz, su relato, su cuento, sus valores van a llegar a esos niños, le hacen sentirse vivos, que realmente es lo que nos ha hecho esta pandemia, el recluirnos y el perder esa vitalidad que teníamos con los mayores. Este año lo hemos tenido que hacer por el tema de prevención del COVID con videollamadas, todo de forma virtual, que nos hemos vuelto unas expertas y unos expertos en videollamadas por WhatsApp, hemos realizado los ensayos. Hemos trabajado cinco historias, cada colectivo de mayor ha trabajado un cuento. No sé si la habéis dicho, si quieren nombro los colectivos de mayores. Bueno, estamos en San Antonio, luego también Soledad, Huerta Rosario, Panzacola y Santa Ana. Pues con cada colectivo hemos trabajado una historia diferente. Ahora estamos en la fase de grabación, que aquí como veis a mis dos pingüinitos ya caracterizados, y ahora ya, nada, para la semana que viene lo enviaremos a los centros escolares con el alumnado de segundo, como bien ha indicado Francia y María Ángeles. Y nada, muy ilusionado, muy contenta, con muchas ganas, es una forma nueva de hacerlo, es una experiencia nueva para las personas mayores y para nosotras, todo hacerlo a través de una forma virtual, pero bueno, creo que es lo que nos ha tocado y nada, aquí estamos. Espero que, bueno, a ver si podemos también mandar algún cuento a la tele y lo podéis poner. Por primera vez hemos tenido que asumir que los teléfonos sirven para algo, que las videoconferencias también sirven, hemos aprendido, hemos tenido unos ensayos a veces con risa, a veces preocupados porque los teléfonos, pero yo creo que ha salido, ha salido. Hoy lo hemos grabado, aquí tenemos nuestros pingüinos, este grupo lo componemos entero, el cuento de una gran familia, ya veréis que entretenido, y para mí ha sido muy importante porque yo no creía que fuera capaz, mira que nos movemos en casi todos los mayores, pero enfrentarte a ese teléfono con la ayuda de luego de Mariló y con muchísimas ganas. Había días que decíamos, esto no puede salir porque cuando no había batería, pero ahora lo miro desde detrás y digo vaya mérito que hemos tenido, de verdad, sobre todo mis compañeros y mis compañeras, qué mérito y con qué ganas y con qué ilusión. Y hoy con ayuda de Pitu, pues también lo hemos grabado y nos hemos reído muchísimo. Creemos que está bien el cuento porque la única intención es que estos cuentos lleguen a esos niños y que esos niños disfruten con el cuento y que valoren el esfuerzo que hay detrás de estos abuelos y estas abuelas que ya tenemos una vida sin trabajo, una vida paralela a lo que es el ajetreo, pero que también disfrutamos transmitiendo cosas que hemos aprendido y sobre todo con estos cuentos porque son unos cuentos muy bonitos, todos tienen detrás un porqué y creemos que lo hemos hecho bien y que va a salir bien. Agradecemos vuestro interés en que estéis aquí porque, hombre, de alguna manera nos anima a que sigamos para adelante. Esperemos que esta pandemia ya de una vez acabe y que el año que viene sea presencial. Otros años lo hemos hecho presenciales con los niños y hemos disfrutado muchísimo. Creemos que esta vez, bueno, es distinto pero que también se va a conseguir.